Hola, mi nombre es Natalia Montiel y soy directora de Arte de Resiliencia por una nota. El trabajo para este videoclip estuvo dividido básicamente en dos partes, la teórica por así decirlo y la parte práctica. Se elaboró una carpeta de arte en la que se plantea toda la propuesta estética, la ambientación, el vestuario, también el maquillaje, así como las acciones de los extras y toda una gama de colores. Se procuró ante todo mantener una atmósfera clásica y elegante, pero conservando siempre la calidad de ese lugar. En cuanto a lo personal, me encuentro profundamente agradecida por haber tenido la oportunidad de participar dentro de este proyecto, pues las enseñanzas que he de esta experiencia obtenido seguramente las tendré presentes para toda mi vida. He aprendido la importancia del trabajo en equipo, de la constancia, en la tenacidad y hacer las cosas de una manera profesional sin importar la magnitud del trabajo que se nos esté presentando. De igual forma estoy muy agradecida porque a través de esto he conocido y trabajado con personas que considero muy valiosas y que espero conservar su amistad para el futuro. ¡Gracias!